Las actividades por el aniversario de Luchabama no serán como en años antes. Habrán muchos cambios, muchas variables seguramente para este 14 de septiembre. Coméntanos Martín de Estrallacta. Sí, Richard, como bien apuntas, existen modificaciones, todo ajustado a lo que implica la pandemia, sin lugar a dudas. Y vamos a explicarles un poquito lo que va a pasar. Por ejemplo, una de las actividades principales será el domingo 13 de septiembre a las 10 de la mañana, aquí en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa, que se va a realizar en el edificio histórico de la gobernación que está aquí en la plaza principal, 14 de septiembre. A las 6 de la tarde de ese domingo también habrá una serenata con muestra gastronómica, pero vía streaming, organizada por la gobernación de Cochabamba. Ya el lunes, 14 de septiembre, el día del aniversario de Cochabamba, habrá un saludo a la aurora del magno día a las 6 con 30 de la mañana, en una guarnición militar específica, y también a las 8 de la mañana la ofrenda floral al pie del monumento al general Esteban Arce. A las 8 con 30 de la mañana del 14 de septiembre, la isla de la bandera aquí en la plaza principal, 14 de septiembre. A las 9 de la mañana una ceremonia interreligiosa, y a las 10 de la mañana la misa de Tedeum en la Catedral Metropolitana, que también está aquí en la plaza principal. Así se va a agasajar a Cochabamba en este aniversario, y todo se va a concentrar básicamente aquí en la plaza de armas. Bien, Martín, no nos olvidemos que el martes hay Copa Libertadores. Wilter va a jugar en Cochabamba frente al Paranense. Podría ser también parte de las actividades para quienes apoyan al club, que tiene más hinchada allá en Cochabamba. Un abrazo, Martín. Muy buenos días.